No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Si me miran triste no pregunten por qué Si me ven llorando no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto hasta el cielo llegué Quino de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazo Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Quino de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazo Que mis ilusiones hiciste pedazo No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata Y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Y saben que Esta canción Nomás para darle gusto al gusto compa Esta dice Mejor tú sigues feliz Y a mí A mí que me lleve el diablo, compa ¿Qué rayos me pasan bien? Que quiero llorar, gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves Demoros que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ay, el grupo ya pasó! Y es como dijo Chenson Y sabes qué, Michuy ¡Que llega el grito de Monterran! ¡Vamos, llorenalo! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el melófono No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te partigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo Lenguada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio Telefono y datos Les dijo me siguen Pa' que no se pierdan Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan Un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo Y la cruz de madera Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Dijeron Estamos velando a un difunto Diga quien los manda O porque vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Fue un hombre de negro De mirada recia Pero se miraba Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Y serán Para siempre Serán Eran las causantes De todas las feras Otra vez A llorar Y llorar Y querer tomarnos Todas las botellas Pero si sus labios Me vuelven a hablar Yo lo más seguro Es que vuelva con ella Chépete Rocky Cándale bonito Y serán Y serán Para siempre Serán Ellas Las causantes De todas las feras Otra vez A llorar Y llorar Y querer tomarnos Todas las botellas Pero si sus labios Me vuelven a hablar Yo lo más seguro Es que vuelva con ella Yeran 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 Gracias. 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 Cuyo que su medida mi amor te entregaba, hoy ya no hay remedio, solo recordar, cuántas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad. Fue mentira, tu amor fue una mentira, y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor, me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón. Fue mentira, tu amor fue una mentira, porque no lo decías y yo cada día queriéndote más. Fue en tu rato, un muñeco de trapo, que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar. Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor, que me toquen con la banda y me canten esta canción. Amigos y familiares, cántenmela por favor, y me siguen con canciones hasta llegar al panteón. Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar, todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero, unas si no me equivoco, le están llorando al dinero. Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión, canten gabino barrera, también el toro rabón. Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero, es un pueblito apartado del estado de guerrero. Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar, todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero, unas si no me equivoco, le están llorando al dinero. No más noche, mi sueño. Qué tristeza me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio, pa' curar lo que traigo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadenas, y tu engaño me trae malherido. Porque tú te burlaste en mi cara, mientras yo era sincero contigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro, cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, que mi barca perdió su destino. Tu retrato maldivo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Mi chul, dime quién es el chapete. Yo no sé por qué tuve esta suerte, de encontrarte ese día en mi camino. Ni por qué fui a caer en tus brazos, a entregarte mi amor y mi cariño. Si en verdad tú no vales la pena, y de amores nunca has entendido. Quiera Dios que en la vida tú pagues, las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro, cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, que mi barca perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Por tu culpa, no más por tu culpa, no más por tu culpa. Si me ven llorando no me digan nada, es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mi, mas cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto y desde las nubes me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mi, mas cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto y desde las nubes me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto y sin olvidar Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy altoич Jajaja Bonita muchakete, llame la tBu 잘�an bien 14000 Y al que tra�uera tiquilas No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa, bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta ¿Y saben qué? Esta canción, nomás para darle gusto al gusto, compa Esta dice, mejor tú sigues feliz Y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa Que rayos me pasan bien, que quiero llorar, gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, si te perdono, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo Estoy hasta el mero fondo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, si te perdono, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lenguada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les di el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Y ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda, o porque vinieron Si el alma tenemos, cubierta de luto En estos momentos, estamos sufriendo Fue un hombre de negro, de mirada recia Pero se miraba, que estaba contento No podían creerlo, al mirar la caja Quien fue a contratarlos, había sido el muerto Todos asustados, por lo que pasaba De a uno por uno, se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes, ya no los dejaron Siguieron tocando, todita la noche Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Por un lado, no los dejaron Dos, por un lado, que fue el ruido Y con el padre, fue el ruido Para que la carácter de la carácter Estaban en el ruido Un saludo, que fue el ruido Y con el ruido Cuatro, que fue el ruido Un saludo, que fue el ruido Fue el ruido Que fue el ruido Y con el ruido Gracias. 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 Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira, ¿por qué no lo decías si yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo, te usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Cuyo que su medida mi amor te entregaba, ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira, yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira, ¿por qué no lo decías si yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo, te usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Y saben qué, esta canción, nomás para darle gusto al gusto, compa Esta dice, mejor tú sigues feliz y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Quisiera no haber nacido, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, tengo de los que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te mantengo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo